Hola amigos, en esta sección de reseñas para que te animes a leer, les traigo uno de mis tesoros. Este libro es muy difícil y ha de conseguir, fue editado por lo que es Fundación Vancomer, su nombre es Delicias de Antaño, Historia y Recetas de los Conventos Mexicanos, de él ya hemos hablado en varios episodios, cuando hemos tenido también invitados como la chef Marcela Bolaños, y bueno, este fue escrito por Teresa Casteloy Turbide y María Josefa Martínez del Río del Redo, que son investigadoras importantes, ¿no? Y bueno, el libro tiene un diseño muy bonito, mucho color, las hojas son como especiales, ¿no? Brillan, son un poco más gruesas, tienen por ejemplo diseño porque pues cuando comienzan, comienzan con una letra más grande, siempre traen como un espacio en donde comparten frases o alguna información importante, fotografías. Está dividido de tal manera que tú, hay una introducción como muy básica en donde entiendes de qué se trata el libro y por qué se escribió, y es una investigación profunda, importante, y que deja mucho legado a la cuestión gastronómica de los conventos, han sido recuperación de varios recetarios y ellas, por ejemplo, lo que hacen es colocarlos en un orden donde comienza la Ciudad de México y luego están por conventos regionales, ¿no? Por ejemplo, hay una sección de los conventos de Morelia, otra sección de los conventos de Querétaro, otra de Guanajuato y así, ¿no? Guanajuato, Salamanca, como varias poblaciones en donde van sucediendo justamente, donde se van abriendo conventos y donde se ha rescatado información. Aparte de compartirte a lo que, lo que eran esta especialización culinaria de cada convento, pues nos habla regionalmente de qué estaba sucediendo y nos platica también cómo es que subsistía ese convento, ¿no? O información, por ejemplo, importante de ese convento en ese momento, en ese lugar especial. Hay muchísimas, por cada convento también o por cada sección comparte recetas. Las recetas yo ya muchas las he realizado y están bien calibradas. Obviamente, estas recetas, pues tuvieron que trabajarse para poder compartir porque, pues, se escribieron en una época barroca. Pero vean qué bonito, ¿no? Este, por ejemplo, es un pico, pico de oro, pico dorado. Y, por ejemplo, este se realizaba, si tú le buscas, en el convento de San José de Gracia, y, este, así puedes como irte dando cuenta, ¿no? En la Ciudad de México. En cada sección te ofrecen no solamente gastronomía. Muchas de las monjas se fueron especializadas en artes, ¿no? También en la cuestión como de realizar una especie de artesanía que fuera única y que por eso fueran búsquedas desde el bordado, el arte con plumas, el tema de realización de objetos, ¿no? Sobre todo tejidos o manualidades que pudieran justamente compartirse. Y, por supuesto, lo que son los dulces, bueno, hay velas también, el uso de la cera, el uso de, por ejemplo, la madera, ¿no? Pero recomiendo también que pudieran conseguir, solo ahí para los aficionados, porque en realidad, pues, yo sé que si no son 100% gastrónomos, si no les interesa la comida conventual, pues, no es un libro que deberían tener. Para mí sí es una joya y fue un tesoro poderlo encontrar, porque este, obviamente, nada más sale una edición y se perdió. Yo lo recuperé en librerías de lo viejo en una feria de libro. Entonces, este, si lo encuentran, no duden en comprarlo, porque es una joya que no creo que vuelva a volverse a editar.